¿Quieren saber qué simple que es tomar nada y estar súper activa? Bueno, es muy simple, miren. Agarramos este polvito que está acá, cubrimos totalmente este recipiente y acá como tengo un vaso con agua, miren la cantidad, echamos este polvillo así, así, así. Simple, miren qué simple. Revolvemos, miren qué, este tiene sabor a mandarina, les cuento, ¿eh? Hay varios sabores, así que les cuento que esto es fantástico, es como que te estás tomando un rico jugo. Imagínate como que estás en el Caribe, que te estás preparando un jugo. En este caso, me estoy tomando nada para tener la vitalidad que tengo, no sé, no puedo parar. Bueno, más todos los beneficios que dan, ¿no? Por supuesto. Una vez que tomaste este jugo, te repito, Nara, bueno, lo tomás un rato antes de almorzar o de cenar y bueno, así, lo vas tomando tranquila y tenés todas las pilas para tener una tarde y una noche increíble. Así que tomate Nara, te lo recomiendo. Cualquier duda me podés consultar y te voy a estar asesorando sobre este producto. Gracias.